Como amanecimos el día de hoy, al momento estamos alcanzando los 25 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad en un 93%, punto rocio 24 grados, oleaje con altura estable de 2 a 3 pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están registrando en nuestra zona conurbada del componente sureste, una velocidad de 8 kilómetros por hora, las rachas para la tarde noche del día de hoy se esperan de 30 a 35 kilómetros por hora, un evento ligero desurada, presionamos su erica baja en los mil 9 milibares, el día de hoy nos levantamos tempranito, viendo el orto a las 6 de la mañana con 47 minutos y el ocaso la apuesta cerra a las 8 de la noche con 10 minutos. Condiciones para estos próximos 3 días, como le decía, mucho calor, la mínima se mantiene entre los 25 a 26 grados centígrados, aumenta solamente la probabilidad de lluvias, recuerde tenemos probabilidad de precipitación de un 40% nada más, igualmente para el sábado serían lluvias ligeras, dispersas y matinales en el transcurso del sábado, jueves y viernes, un cielo mayormente despejado, aparcialmente nublado, con una máxima que se mantiene entre los 32 y 33, pero la sensación térmica pudiera llegar hasta los 38 a 39 grados centígrados. Esta información hasta el momento con respecto al pronóstico del tiempo, hay más detalles, no se vaya, continuamos.